Empezamos en la trinchera, tu podcast especializado en el avance de la extrema derecha y los discursos de odio. En la trinchera pertenece al descubierto medio web especializado en la misma temática. Te habla Juan Flanalbert, investigador en extrema derecha y director del descubierto. Me acompaña como siempre Adrián Juste, jefe de redacción del descubierto, psicólogo y escritor. Adrián, empezamos el podcast 13, un número... Un número interesante, pero bueno, tanto como el tema que vamos a tratar hoy. Desde luego, porque la verdad es que han pasado muchas cosas, era difícil decidirse por un tema, pero finalmente hemos decidido, porque creemos que era un poco lo que tocaba, hablar de... ¿Este es el fin de Vox? La formación, desde luego, se encuentra en una marcada caída libre desde hace varios meses, tras sonados traspieses que hemos ido comentando, y que desde luego han marcado un poco el ánimo nacional. Entonces, ahora vamos a hablar un poco de qué ha pasado para este cambio, ¿no?, de que Vox pelease con el Partido Popular por ser la principal fuerza conservadora, ¿a qué hora intenten darlo por muerto? ¿Qué le ha pasado a la extrema derecha internacional cuando ha ocurrido esto? ¿Y cuáles podrían ser las hipótesis más posibles? Sí, la verdad es que hemos vivido, bueno, en general, vivimos en un momento político de vaivenes. Hace ya tiempo que desterramos ya no solo el bipartidismo en la gran mayoría de los países occidentales, sino también la estabilidad del voto, ¿no?, donde antes un partido necesitaba años y mucho trabajo para poder conseguir algún tipo de representación. Ahora, de un día para otro, todo puede cambiar, en función del factor A o factor B, en parte gracias a muchos cambios sociales, las nuevas tecnologías, etc., y asistimos a uno de estos cambios, ¿no? Vox apareció como una flecha en el año 2018, que fue cuando se presentó a las elecciones andaluzas, y solamente se había fundado prácticamente cinco años antes, ¿no?, algo totalmente insólito, también pasó con Ciudadanos, lo recordamos aquí en España y con otros tantos partidos de toda ideología a lo largo de todo el mundo, y parecía desde entonces que su ascenso era imparable, ¿no?, impulsado por este nuevo discurso de la extrema derecha radical, de la extrema derecha moderna, también llamado extrema derecha 2.0, llamado, bueno, según el politólogo, según el libro que leamos, de mil maneras, pero, bueno, un nuevo discurso, una nueva estrategia, que con las ideas de siempre, pues, ha arrasado, y está arrasando todavía, creo yo, muy buena parte del mundo occidental, pero nos hemos encontrado ahora de repente, pues, con este nuevo cambio, ¿no? Efectivamente, ¿no?, es lo que hablas un poco de la efervescencia, ¿no?, como los partidos, estamos acostumbrados a grandes partidos que duran toda la vida, ¿no?, como es el caso del Partido Popular, el Partido Socialista, o incluso Izquierda Unida, y, en cambio, la modernidad, ¿no?, la nueva política que se llama, su marca es la efervescencia, ¿no?, es decir, partidos que de repente compiten por ser la primera fuerza de su sector, y que de repente, al no conseguirlo, prácticamente, si no desaparecen, se debilitan mucho, ¿no?, y es un poco lo que ha pasado en el caso de Vox. Recordemos que Vox tiene ahora mismo 52 diputados en el Congreso, y que durante buena parte del gobierno, durante buena parte de la dirección de Pablo Casado, algunas encuestas daban al Partido Popular con muy pocos escaños, ¿no?, incluso alrededor de 80 o algunos menos, y en el caso de Vox lo ponían cerca, ¿no?, llegamos a ver encuestas con 60 escaños, alguna muy loca con 70 escaños, ¿no?, es decir, Vox peleaba por ser la fuerza dominante de la derecha, ¿no?, esta transformación definitiva de la derecha a la extrema derecha, y parece que eso, desde la llegada de Feijó, y sobre todo, la bendición de los medios, ¿no?, porque esto también ha contado mucho, ¿no?, crear toda esta aura de neutralidad de Feijó, el moderado Feijó, y tal, pues ha ayudado mucho al Partido Popular, unido, por supuesto, a las victorias en Madrid, Castilla y León, y, por supuesto, Andalucía, unas victorias que es muy gracioso que hablaremos de ellas porque eran totalmente predecibles, de hecho, prácticamente no había otra posibilidad, en especial en el caso de Castilla y León y Andalucía, también en el de Madrid, pero que, vamos, marcan el ánimo nacional, ¿no?, de que del ánimo también habría mucho que decir porque parece que es un poco lo que marca el rumbo electoral, ¿no?, el ánimo electoral en ese momento. Pero, bueno, sea como fuere, de esos 52 diputados, las encuestas ahora ponen un Vox en caída libre, ¿no?, tras el desastre andaluz, que es un poco de lo que vamos a hablar, ¿no?, y, además, este resultado electoral no solamente se ha dado en una encuesta, sino que prácticamente todas las encuestas que están apareciendo están demostrando que el Partido Popular sigue en auge, ¿no?, sigue por encima de los 100 escaños, incluso de los 110 escaños, mientras que Vox desciende de su marca máxima y ahí sí que es bastante variable con encuestas que lo ponen sobre los 30 y pocos y otras que lo siguen situando casi los 50. Sí, de hecho, hemos pasado, yo recuerdo bastante, una entrevista que dio Santiago Abascal diciendo que, bueno, que él no estaba aquí para disputar el primer puesto al PP, sino disputar el primer puesto al Gobierno, ¿no?, viéndose ya en un alza bastante importante, con encuestas que le llegaron a dar, el CIS le llegó a dar más del 16% de intención de voto y otras encuestas, bueno, incluso el 17 o el 18%, le llegaron a dar en algunos casos. Y, bueno, la primera encuesta, a raíz de lo que has dicho, que le dio un resultado bajo, que era por primera vez más bajo que el anterior, fue también el barómetro del CIS, que le daba, si no recuerdo mal, alrededor del 12% en el último. Es decir, una bajada de 4,5 puntos con respecto al anterior barómetro y de 3,5 puntos, si no recuerdo mal, con respecto al resultado de las elecciones del 20 de noviembre de 2019. Lo que pasa que, bueno, el CIS, como siempre tiene esa fama de que está manipulado por el Gobierno, no sé qué, no sé cuánto, pues bueno, como que nadie le hizo demasiado caso. Sí, digamos que Teceranos tiene su manera, que ha fallado bastante. Ahora la ha corregido, ¿no? Hace 4 meses o 5 metió un sistema nuevo porque ya estaba fallando aquello mucho. Claro, lo que pasa es que luego vino el sondeo de simple lógica para el diario.es, que ratificaba un resultado como muy parecido, ¿vale? Con una bajada hasta el 13%, si no recuerdo mal, o el 14%. Y luego ya el de NC Reports para la razón. Que ya dices, bueno, aquí ya, que es verdad que le da una pérdida de entre 7, 8 escaños aproximadamente, 6 escaños, una bajada hasta el 14,4% de intención de votos, si no recuerdo mal. Pero claro, sigue siendo una bajada. Es decir, todas las encuestas, en mayor o menor medida, te dan una bajada. Y eso, después de haber ido encadenando varios auténticos desastres electorales, porque hay que decirlo así, en las elecciones en las que se ha ido presentando, ¿no? Con alguna excepción. Es decir, hay bastantes elementos como para decir, no solamente que Vox ha tocado techo, que era una hipótesis que ya se estaba diciendo, sino que está en plena caída libre. Efectivamente. Yo la verdad es que parece un poco apresurado, ¿no? Hablar de desastres electorales, pero desde luego lo que se veía era quizás un cierto agotamiento, ¿no? Que había un techo creíble, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Madrid, aunque Vox consiguió mantenerse, pese al crecimiento de Ayuso, el resultado era salvar los muebles. Salvarlos bien, pero salvarlos, ¿no? Y quedarse fuera. En Castilla y León los resultados les reforzó, pero más o menos los resultados esperables por la desaparición de Ciudadanos y tal. Pero claro, aquí empezamos por el principio, ¿no? ¿De dónde viene todo esto? De Andalucía, claro. Andalucía, digamos, que era un poco la gran esperanza del partido. Para ponernos en contexto, todas las encuestadoras, prácticamente todas, daban a Vox entre 20 y 25 caños. El suelo por debajo de 20 yo creo que no lo daba nadie. Además, tuvimos una campaña, ¿no? Pues bueno, muy arrogante, ¿no? Es decir, con Macarena Lona, de la que también hablaremos ahora. Sí, de hecho se planteaba exigir lo mismo que con García Gallardo en Castilla y León, ¿no? Yo querría la vicepresidencia para pactar con el PP, bla, bla, bla. O sea, ya daban por sentado que lo que se decía en las encuestas se iba a cumplir, diciendo incluso que las encuestas solían darle a Vox por debajo de lo que luego… Que es verdad, que esto es verdad que ha ido sucediendo, ¿no? Que siempre le han dado un poquito por debajo de lo que luego consiguió. Entonces, incluso con esa argumentación, con esa premisa, diciendo, no, no, sacaremos incluso más y podremos pedir más. Y bueno, luego la realidad, como estabas comentando. Claro, aquí estaban con el Macarenazo, ¿no? Y bueno, esta señora incluso diciéndole a Juan Moreno que si podía ser su presidente, ¿no? Que si podía ser su vicepresidente. Exactamente. Y claro, luego ha venido la realidad, ¿no? Hemos visto que Vox tenía 12 escaños y ha pasado a 14. Lo cual es gracioso porque no es un desastre, no es un descalabro. Es un descalabro en comparativa, ¿no? Es decir, es un descalabro en comparativa a tus expectativas. Porque claro, teníamos que tú en Andalucía eras capaz de marcar la agenda, de doblegarle el pulso al bipartito que allí había, que provocaste unas elecciones anticipadas, viéndote que ibas a adquirir una nueva vicepresidencia, con todo el poder que te ha dado a eso, que además mandas para asegurarlo a un peso pesado del partido, ¿no? Una persona de enorme popularidad en la extrema derecha, como Macarena Lona, y que metes la pata todo lo posible, haciendo que estés 6 escaños por debajo del suelo que te daba cualquier encuesta, ¿no? Es decir, algo que fue un desastre y que claro, de esto hablaremos, ¿no?, de una campaña de Vox absolutamente desastrosa. Sí, desde luego hubo un... Bueno, el primer fallo que yo creo que hubo en las elecciones andaluzas fue de hecho presentar a Macarena Lona. Que dices, mandas a un peso pesado del partido para quemarlo, que es todo lo contrario que hiciste en Castilla y León. Se entiende en Madrid que utilizarás a Rocío Monasterio, porque, bueno, es de Madrid, bla, 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 es conocida, etc. Tiene sentido que la presentes ahí, es un punto fuerte. En Castilla y León tiras de una persona desconocida, le fabricas el personaje, te sale más o menos bien, pero en lugar de repetir lo mismo en Andalucía, utilizas una estrategia totalmente diferente, que es que encima acoger a una persona que no es de Andalucía, con una comunidad autónoma, con una identidad nacional, si se puede decir así, muy fuerte, ¿no? Una identidad de una cultura muy propia, una identidad andaluza muy reivindicada por la gente que vive allí, sin necesidad de hablar de cuestiones políticas, y presentas a una persona que, para empezar, no es de allí. Eso, para empezar. Pero es que luego, encima, intentas disfrazarla para que parezca que es de allí. Dices, la gente no es estúpida. La gente no es estúpida, y mucho menos el resto de los candidatos y candidatas que, evidentemente, son de allí, que se les nota, además, una comunidad autónoma, que se nota cuando no eres de allí, ¿de acuerdo? Se nota cuando no sabes del tema, encima ni la preparas, y tienes el primer tropiezo con lo que pasó en Salobreña, ¿no? Claro, la campaña empezó de la peor manera, ¿no? Con el empadronamiento ilegal de Salobreña, que fue la gran pillada Macarena Lona, de, te has empadronado en tiempo informa, recordemos, pero es que ni vives allí, ¿no? Y que el presidente de Vox Granada te dice que, bueno, que por allí no se ha aparecido nunca. Entonces, claro, esa es la primera, ¿no? Empiezas con algo ilegal. Luego, como se están metiendo con que no eres andaluza, porque no lo eres, ¿vale? Tú lo que tienes que hacer es pasar del tema, eso es lo que haría cualquiera. ¿Qué hace esta gente? ¿No? Porque, bueno, recordemos también que dirigiendo la campaña estaba Macarena Lona, Álvaro Zancajo, periodista de Antena 3, periodista, y Jacobo González Robato, también llamado el de Pescanova, porque su padre era presidente de Pescanova, muy amigo de Macarena Lona. Bueno, estas tres, más o menos, fueron los que dirigieron la campaña, ¿y qué hacen? Pues, bueno, se dedican a disfrazar a Macarena Lona, ¿no? De, yo soy española y andaluza, y yo soy Macarena de cualquier sitio. Macarena de Salobreña. Macarena de Salobreña, ministro perejil. Claro, que dices, en lugar de centrarte en los puntos fuertes de Vox, que son, pues, el tema del antifeminismo, de la inmigración, que son los puntos fuertes por los que la gente te vota, pones como uno de tus puntos fuertes precisamente una de tus grandes debilidades, que es que no eres andaluza, ¿no? A ver, una cosa es que te acerques a las fiestas, te puedes vestir de andaluza, puedes hacer un montón de cosas, pero no... Que parecía Mortadelo, quiero decir. De ese punto tan estrafalario, como si tú de verdad estuvieras entendiendo lo que está pasando ahí, ¿no? Porque es que, vamos, es perpéntico, es perpéntico. La vistieron con el traje de gitana, con el otro traje montada a caballo de signos andaluza, yendo a visitar a los signos andaluces. Es decir, hombre, es que eso no tiene sentido, ¿no? Eso por un lado. Además, que tampoco a los andaluces le haría mucha gracia que resumas en andaluz en disfrazarte. Eso es fetichismo, ¿vale? Eso es fetichismo. Y visitar toreros, y caciques locales... Y está mandando datos de los tópicos, ¿no? Pero claro, aquí el gran fallo también fue Macarena Olona, que, bueno, por eso también ha acabado como ha acabado. Digamos que Macarena Olona ha sido muy arrogante, de hecho ha desobedecido las indicaciones de la cúpula local. Por ejemplo, hay una cosa que hace Vox, que es salir mucho a la calle, ¿vale? En todas las campañas lo hace mucho. Macarena Olona prácticamente no salía a la calle, ¿vale? Se quedó caído todos los días en el hotel, y sobre las 7-8 de la tarde salía, que era tardísimo, ya había acabado todo, ¿vale? Y claro, hizo lo que le dio la gana en la campaña electoral. Bueno, pues eso, entre eso, la arrogancia, el disfrazarla... Los circos que montó, ¿no? Los circos que montó, claro. Con el tema del carnet del PP... Ahora hablamos de que era una campaña histriónica, ¿no? Era todo muy exagerado, impostado. Hablamos de cuando se cargó, o sea, cuando hicieron el gag, ¿no? Como acabas de comentar, de un señor que rompía el carnet del PP delante suyo, y luego sabía que ese señor era miembro de Vox desde hace no sé cuántos años. Luego, en el mismo debate que hubo, ¿no? Que lo hizo mal. Se esperaba mucho de Olona porque es una muy buena oradora. Y fue un debate muy flojito para ella, ¿no? Sí, de hecho se rieron de ella, ¿no? Y claro, es que es lo que has dicho antes, ¿no? A un andaluz se nota mucho, ¿no? Tiene una identidad que es muy marcada, o que al resto nos parece a veces muy marcada, tampoco sea a todos andaluces, pero bueno. Y, claro, en el momento Torrijas. En el momento Torrijas. Claro, todos riéndose un poco de ella, y ella que no sabía ni por dónde venía, ella hablando súper en serio, y el resto con las bromas de las Torrijas. Claro, y la otra diciendo en plan de, bueno, ¿qué pasa aquí? Entonces, bueno, digamos que, claro, todo esto acaba, ¿no? Y nos ponemos con que Vox, de tener 20, 25 escaños, la vicepresidencia de Andalucía, consejerías, un dineral, poder marcar su programa, vas a ser irrelevante con la medida absoluta de Juanma Moreno. Yo me atrevería a añadir, además, que Andalucía quizá no es el mejor sitio para hacer una campaña agresiva. Sigue siendo una comunidad autónoma con un voto moderado y progresista tradicional, donde el PP ahí es bastante moderado, la verdad. Juanma Moreno no destaca, precisamente, por ser muy radical. Y ahí metes los, vamos, lo más radical de lo radical, ¿no? Coges los puntos clásicos de Vox, bueno, lo que pasó con el tema de la educación sexual. Acordémonos del bulo del tema de la educación sexual, ¿vale? Y luego, encima, te pones a hablar, que eso es muy típico de Vox, pero, claro, te pones a hablar, tanto en los debates electorales como en tu programa electoral, como en los mítines de cosas que no tienen nada que ver con Andalucía. Nada que ver en la clave nacional total de la campaña. Clave nacional, hablando que si la educación sexual, de lo que se enseña, que si el fetichismo en las escuelas, es decir, unas cosas que dices que ni siquiera son competentes. Es decir, es que muy absurdo. Además, con bulos, ¿no? Porque como el cuaderno ese que resultó que no era nada, ¿no? Que era un cuaderno del Ayuntamiento de Sevilla que no era ninguna asignatura de nada, ¿no? Exacto. Y coronas el cierre de campaña con un discurso de Giorgia Meloni, la líder de Hermanos de Italia, un partido neofascista, que te habla de la universalidad de la cruz, contra el lobby LGTB... O sea, encima, cierras el cierre de campaña con la facha mayor de Europa, que es ahora mismo. Y dices, es que esto no hay por... Y ahí ya la culpa ya no la tiene Olona, ya es de Vox directamente, ¿no? Y dices, pero ¿cómo cierras una campaña con sectores... Una comunidad autónoma con sectores tan moderados de esta manera tan esperpéntica, ¿no? Al final, un conjunto de elementos que, como estabas comentando, hicieron que, bueno, esos 20, 25 diputados que se esperaban en el Parlamento Andaluz pues fueran 14 y, lo más importante, dejando fuera de toda influencia a la extrema derecha. Efectivamente. Además, tuvieron hasta la suerte en contra, ¿no? Porque es que se les reventaron dos furgonetas con la cara de Olona. Es que, claro, dices... Ya, eso ya es mala suerte. Es que dices, eso ya es... Vamos, todo te ha salido mal, ¿no? En esa campaña. Y, bueno, que, claro, a esto ha sido muy gracioso, ¿no? Encima con Olona diciendo que se iba a quedar, que tal... Y ha pegado la espantada. Claro, se ha encontrado que estaba allí y que no pintaba nada en territorio hostil con todo el mundo señalándola como la culpable y ha dicho, ¿yo qué hago aquí? ¿No? Y se ha ido. Pues, claro, bueno, todo esto ha dado una imagen de debilidad de Vox, básicamente. ¿No? Es decir, Olona se fuga. Olona, un gran preso nacional, desaparece. De Abascal, no sabemos nada. ¿Se da cuenta de estos meses? Está... Sí, de hecho, no se ha pronunciado al respecto sobre el tema de Macarena Olona. Antes de irse de vacaciones hizo una rueda de prensa donde, bueno, insistió en su discurso de siempre y tal, pero, bueno, cero autocrítica, aunque sí, desde Vox sí que se han hecho varias críticas al tema de la campaña, muy civilinas, pero se han hecho. Y, bueno, desde otras personalidades de extrema derecha, rollo Javier Negre o tal, han hecho mierda. Les han puesto a parir. A parir. En plan, ¿quién ha puesto el zancajo ese al frente de la campaña? O sea, sí que existe esa percepción. Yo me lo pensé con zancajo. Yo cuando nombraron directores de campaña me dije, hombre, este hombre es periodista y está metiendo medios de comunicación, pero ¿por qué lo metes? Yo imagino que era porque a lo mejor era de Andalucía, la verdad es que no lo sé. Igual era de allí y dijeron, bueno, pues igual puedo entender mejor cómo manejar una campaña en Andalucía. Puede ser que fuera por eso, o por su cercanía con la tierra, algo de esto. Yo creo que era muy cercano a Vox, pero... O también, no se sabe. Sí, bueno. Pero bueno, en definitiva, pues eso, un desastre, ¿no? Como tú dices, pues bueno, con buena parte de la extrema derecha, además ellos fue gracioso en el cierre de la campaña, ¿no? Lo que es bueno para España es bueno para Vox, intentando camuflarlo y tenían todos una cara de estar de entierro que no podían con ella, ¿no? Y bueno, pues todo esto, digamos que ha debilitado mucho la formación. ¿Por qué? Pues bueno, por varios factores, ¿no? Por un lado tenemos al Partido Popular que de repente, pues claro, viene una racha victoriosa, ¿no? En Madrid, Castilla y León y Andalucía que yo particularmente siempre he teorizado que es increíble como al público le llegan estas cosas, ¿no? Es decir, porque en Madrid nunca hubo en ninguna encuesta otra posibilidad que no fuera que Ayuso ganase. Y además por bastante, ¿vale? Correcto. Además recordemos que la izquierda no gobierna en Madrid desde, no sé, desde hace 20, 30 años. O más. O más. Desde el tamayazo. Vale. Luego tocaba Castilla y León, o sea, que era una región donde nunca ha gobernado la izquierda directamente. Y luego Andalucía donde, claro, el socialismo se acababa de ir y bueno, ya todos sabemos lo que ha pasado en Andalucía con el robo, los seres, la corrupción durante los 40 años. Era imposible que volvieran, ¿no? Además, que esto ya lo dijo Pablo Casado en su momento, que él quería, tenía un plan, entonces se puede encontrar en internet, para hacer elecciones anticipadas y crear una aura ganadora en el Partido Popular. Y ha funcionado. Sí, sí, sí. Y ha funcionado. Vale. Y claro, en Andalucía tenemos al PP muy reforzado, ¿no? Con una mayoría absolutísima, que de hecho no se esperaba, se esperaba que tuviese una mayoría, pero no absoluta. Y claro, ya Vox muy debilitado y ha habido, pues bueno, una transposición nacional, ¿no? Esos resultados son nacionales. Luego, yo creo que aquí habría que decir mucho, ¿no?, de si la situación es la que es, la percepción es real o los medios también están empujando. Es decir, porque está claro que Vox es un aliado del poder, ¿vale? Pero esta gente prefiere ir a caballo ganador y siempre prefiere pactar con el Partido Popular que se va a encargar que nada cambie y ya tiene todos los contactos hechos y ya los evidentemente radican en sus cosas, ¿no? Entonces, claro, también que todos los medios, ¿no?, de derechas, de izquierdas, de centro, estén dando esta cobertura. Además, los de derechas están dándole mucha cobertura, tienen mucha caña Vox. Este partido está muerto, es el PP el que va a reventarlo, ¿no? El PP está súper fuerte, ¿no? Creando eso de Vox desaparece. Sí, bueno, con Ciudadanos al final pasó un poco lo mismo, ¿no? Se le aupó y luego se le echó, ¿no? Y cuando dejó de serles útiles. Sí, 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 totalmente, sí, podría ser, podría ser algo válido. Yo creo, de todas maneras, que Feijó también tiene un poco esa imagen que se fraguó en su momento Alberto Ruiz Gallardón, esa fama de líder moderado que nunca se había metido en polémicas o en historias raras, que llevaba mucho tiempo gobernando y, bueno, frente a alguien como Ayuso, que a lo mejor es más radical o contra Pablo Clas Casado, que tenía una imagen ya deplorable, pues una cara relativamente nueva para todo aquel que no es de Galicia, como es Alberto Núñez Feijó, pues de alguna manera también pasó con Pedro Sánchez, ¿no? Al final una cara nueva o relativamente nueva siempre ayuda un poco a librarte de todo lo negativo que había acumulado el anterior líder, ¿no? Esa renovación que luego no es renovación ni en nada, en realidad. Pero justamente la vuelta de Feijó es justo lo contrario, ¿no? Es, de hecho, Pablo Casado sí que hizo una renovación del PP, elevando a las juventudes a los cargos de poder, de hecho los de Galicia del PP decía antes teníamos unas juventudes del PP, ahora tenemos un PP de juventudes. Correcto. ¿No? Y en cambio este señor lo que ha hecho es cargarse a todo el mundo que puso Pablo Casado prácticamente y volver a poner a los pesos pesados y bueno, rescatar más de un dinosaurio del armario, ¿sabes? Que estaba ahí. Pero bueno, la imagen que vende al final es otra. Sí, sí, sí. Es una imagen de moderación que no es tal. Puede ser moderado en las formas como es Almeida, Sí, sí, sí. Luego en el contenido el señor que tiene sus cosas. Exactamente. Entonces en ese sentido fijo que además siempre ha sido un ganador por la puerta grande de Galicia pues bueno, yo creo que ha contribuido a ese resucitar del PP, ¿no? Como Pedro Sánchez resucitó de alguna manera como el AVE Fénix al PSOE y sí que es cierto también que los medios le pueden estar dando cierta cobertura en ese sentido. Habría que, hay mucho que debatir pero indiscutiblemente también hay que decir que Vox no lo ha hecho en absoluto bien. Es decir, se ha fraguado, ellos mismos han fraguado su propio desastre en este sentido. Ellos mismos han fraguado su desastre en este sentido viniéndose muy arriba y con todo lo que hemos comentado de la campaña con Macarena Olona y ahora van un poco, bueno, han cometido ya más de una equivocación que nosotros no le damos quizá tanta importancia pero yo creo que van sumando, por ejemplo, todas las crisis internas que han tenido, por ejemplo, sabemos que a día de hoy casi el 50% de los concejales de Vox han abandonado el partido desde las últimas elecciones municipales que eso es un montón. Claro, eso es una cosa que no ha tenido ningún otro partido, o sea, hasta Podemos que estuvo trufado de problemas internos no ha perdido el 50% de sus concejales, ¿no? Es decir, es una cosa que cuando tú vas ganando no se nota mucho, ¿no? Porque como vas ganando y creciendo y creciendo pues bueno, te puedes permitir perder a gente. Pero claro, cuando llega el momento en que dejas de crecer a ti te queda la estructura para sobrevivir, si te has cargado la estructura porque la has gestionado muy mal, que es lo que ha hecho Vox, Vox ha gestionado muy mal su estructura, bueno, como podíamos esperar, ninguna sorpresa de que es un partido tremendamente autoritario que de hecho se ha cargado hasta las primarias, ¿no? Que fue la gran novedad de la nueva política y que obligó al resto de partidos, pues ellos se la han cargado, eligen desde Madrid y claro, esto, de esta manera ya no son, es decir, esto ya la gente parece que no lo aguanta y bueno, han tenido un montón de líos en un montón de territorios, Canarias, Melilla, Barcelona, Toledo. Extremadura, sobre todo el caso de Badajoz, escándalos como que han utilizado sus contactos para buscar antecedentes presuntamente de miembros del partido, de altos cargos del partido, Esto es lo que dicen ellos, militantes que han, bueno, relatado el enorme autoritarismo que hay, ¿no? Que prácticamente los concejales tienen que pedir permiso a Madrid hasta para poner un mensaje en redes sociales, todas las escisiones que han tenido, es decir, ha habido ahí una serie de crisis internas muy, muy, muy importantes que no han trascendido pero que mucha de su militancia ha denunciado y continúa denunciando, ¿no? Y la prueba es que, bueno, cuando te han desaparecido casi la mitad de tus concejales, a ver, algo estarás haciendo mal. Eso por un lado. Luego, también, están vendiendo, que bueno, esto es bastante importante, pero bueno, aparte de eso, encima tú vendes la idea de que vas a, yo qué sé, acabar con los privilegios políticos, aumentar la transparencia, reducir el gasto político y lo primero que haces cuando llegas al poder es todo lo maldito contrario. Aumentar el gasto político a tope, es decir, esas contradicciones puede que al más fanático le vayan dando igual, pero es que claro, perdón, le vayan dando igual, pero claro, es que llega un momento que eso va sumando y va sumando y va sumando y dices, a ver, pero en realidad este partido, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo, no? Cuando llega, lo que hace es enchufar a todo el mundo, asesores a tope, gastos políticos a tope, ¿no? Lo que se criticó mucho de la vicepresidencia de García Gallardo, que no sirve para nada, ¿no? Y que está ahí, pues, cobrando, no sé si 40.000 euros el año, lo que ha pasado con el... 80.000 euros el año, también lo que ha pasado con el secretario de Cultura, en fin, una serie de cuestiones ahí, más todas las cuestiones legales que tienen pendientes, es decir, con el poco tiempo que llevas, estás demostrando que no paras de mentir, de utilizar tu partido como una empresa personal y como un medio para alcanzar tus fines y lo peor es que no lo ocultas. Desde luego, yo particularmente, esto siempre es un debate que hay, ¿no? Si cordón sanitario mostrando a la extrema derecha como la única alternativa o dejarles gobernar para que la gente vea lo inútiles que son, ¿no? En el aspecto de que esta gente es toda antipolítica. Es decir, su plan es destruir todo, pero ellos no tienen un plan. Ellos una vez llegan al poder dicen, bueno, ¿y ahora qué hago? Voy a intentar desmontar todo lo que haya. Pero claro, ¿qué vas a desmontar en Castilla y León, ¿no? Donde nunca manda la izquierda. ¿Qué vas a desmontar? De hecho, dijeron, vamos a desmontar la televisión autonómica y le han dado 20 millones de euros de subvenciones que, ojo, a mí me parece perfecto que le den subvenciones a una televisión pública, la verdad, pero que mientas a tus votantes de una manera tan descalada en plan de, bueno, pero no decías que esto es un chiringuito y que lo vas a desmontar, llegas al poder y los llegas con 20 millones de euros, me estás mintiendo. Y todo mientras recortas o te niegas a pagar a bomberos cuando se te está quemando la comunidad autónoma. claro, esto es la bochornosa actuación si es que ha estado muy bien porque es que García Gallardo es inútil, pero ni siquiera es inútil como a lo Ayuso, porque Ayuso hace mal las cosas pero lo esconde con titulares, tiene a Miguel Ángel Rodríguez, tiene un equipo de comunicación, tiene la Fuerza de Madrid, también hace cosas que convencen a su electorado, este señor no, este señor mis estaciones de fuera es que la fastidia mucho, hace declaraciones que no tocan, lo de los incendios no han sabido qué hacer, de hecho los bomberos les han pedido que por inutilidad rechacen las competencias y que sea el Estado el que se encargue porque ellos son absolutamente incapaces de gestionar el tema, ¿no? exactamente. entonces, yo creo que lo de García Gallardo por mucho que hayan cogido cuatro o cinco puestos, bueno, y un montón de dinero y tal, realmente no les viene bien porque muestras qué hacen cuando llegan al poder, ¿no? y cuando llegan al poder qué hacen, pues lo que has dicho, ¿no? asesores a tu triple, nada de recortar costo público sueldazos para ellos los mismos privilegios porque además es que esta gente claro, es muy graciosa su discurso de ir contra los privilegios políticos cuando ellos nunca han renunciado a ninguno, es decir, a la única cosa que han renunciado son los coches oficiales que eso lo ha hecho hasta Ciudadanos, es decir, porque el partido que más ha renunciado a privilegios políticos fue Podemos que se bajó hasta el SMI hasta tres veces el SMI lo que cobraba, renunció a las tarjetas taxi, coches oficiales, etcétera, Ciudadanos también a unos cuantos, pero es que Vox no ha renunciado a prácticamente nada, prácticamente nada, ¿no? Entonces, pues bueno, queda muy claro con el caso de Gallardo. Sí, claro, entonces si tú sumas campañas electorales desastrosas, una radicalidad cada vez más evidente, crisis internas debido a autoritarismo y tu incapacidad de gestionar, mentiras e incoherencias políticas una tras otra, momentos totalmente esperpénticos que no tienen sentido en según qué sitios. Y que ya ni tu gente se cree. Y que ya ni tu gente se cree. Entonces, claro, llega un momento que yo creo que lo que le va a empezar a pasar a la gente que votaba Vox es que va a empezar a votar con la nariz tapada, ¿no? Va a ser en plan de bueno, les voto porque más o menos coinciden con mis ideas, pero claro, la fuga de votos que va a sufrir bueno, yo un poco creo que es un poco lo que le ha pasado a Podemos en los últimos años, ¿no? Que muchos de los votos están volviendo al PSOE, pues a Vox le está pasando un poco lo mismo por motivos bastante diferentes, creo yo. Eso merecería un episodio aparte, pero desde luego se está desinflando como un globo y además de manera bastante merecida. Yo creo que bastante, es decir, yo creo que cualquier otro partido cae en la misma sinergia, tú imagínate, pues eso, que sale del PSOE de Podemos o incluso del PSOE o incluso del PP, perdón, que más del 50%, o que casi el 50% de los concejales han abandonado la formación. Vamos, Adrián, todos los titulares. Por eso también lo que decías de lo que los medios han aupado al PP y tal, sí es cierto, pero yo creo que a Vox se le ha protegido bastante. De Vox no se sabe nada de sus crisis. Es increíble. Hay una protección total al partido porque es una alternativa, es decir, el ciudadano está desahuciado, ¿no? El poder solo puede entenderse con PP y Vox, o sea, prefiere al PP, de hecho, y con el Partido Socialista, ¿no? Pero sin Podemos ni toda esta gente, ¿no? O sea, solamente con el Partido Socialista. Entonces, claro, como eso ya no da, pues bueno, la alternativa es PP y Vox, ¿vale? Entonces se protege a Vox porque no interesa que se destruya, ¿vale? Pero claro, en el momento en que el caballo ganador es el PP, pero de una manera espectacular, plan de, imagínate que puede tener 120 escaños, ¿no? O 130, 140 que no necesite ni a Vox. Entonces ya Vox no vale para nada. Porque claro, de hecho, lo que querrían ellos es que el PP sacase 150 escaños y negociase con el PNV con tal, con cuatro más y obtuviese absoluta. Y a correr. Y a correr, ese realmente sería el verdadero plan. Claro, un escenario muy complicado. Entonces la cosa aquí es también dar ya por muerto a Vox, ¿no? En plan de, pues bueno, a lo mejor no van a ir a por él porque les hace falta, pero volver a cerrarlo en el silencio, ¿no? Exactamente, por ejemplo, como le hicieron a Podemos, ¿no? Que la técnica es o malas noticias o que no exista. Y la cosa es que nos plantamos con todo lo que hemos dicho en un escenario en el que las elecciones son en menos de un año y claro, tú tienes que ir pensando qué vas a hacer, ¿no? Qué candidato vas a presentar, etcétera. Por ejemplo, en la rueda de prensa que dio Santiago Abascal antes de irse de vacaciones, ¿no? Antes de cerrar un poco el ciclo político y el descanso, pues bueno, que se suele tener de manera más o menos pactada en agosto, Como suele ser normal. A pesar de que no hizo una autocrítica muy abierta a la situación en la que se encontraba el partido, sí que adelantó que iba a hacer una serie de cambios, ¿no? Y uno de ellos es que, pues bueno, los candidatos y las candidatas para las futuras elecciones se iban a decidir como meses antes para poder hablar mejor de la campaña electoral, decidir mejor las estrategias comunicativas, etcétera, etcétera. Y que iban a haber ciertos cambios en la organización al final para tenerlo todo más atado, ¿no? Para que no le pase como con Macarena Olona que, bueno, hizo un poco lo que le dio la gana, ¿no? Como bien has comentado. Y así tener un poco más controlado por todo lo que se iba a hacer. Lo que pasa que, bueno, a menos de un año vista hipotetizar sobre si esto será o no será suficiente cuando las encuestas te dicen que estás en caída libre es un poco complicado. Habrá que ver las encuestas que se den después del verano, septiembre, octubre, noviembre y sobre todo cuando Vox empieza a presentar candidatos a ver qué hace, ¿no? Si cambia de estrategia, qué discurso adopta, etcétera. Porque ellos, en principio, parece que Vox sigue en la misma línea. O sea, desde fuera al menos no parece que hayan cambiado ni un ápice. Se siguen relacionando con la misma gente, siguen diciendo las mismas cosas, siguen sin renunciar a sus principios más radicales. Es decir, ellos siguen con la misma y, por lo tanto, eso augura, salvo que, bueno, todo puede pasar de aquí a un año, augura que, desde luego, o bien no van a subir más y se mantendrán o bien van a seguir bajando. Porque, claro, luego habrá que ver qué estrategia va a hacer el PP para, evidentemente, absorber todos esos votos y aprovecharse de la caída de Vox. Yo, desde luego, diría que el Partido Popular tiene todo bastante encaminado. Es decir, no tiene que cambiar su estrategia, ¿no? Le está funcionando y posiblemente llega adecuada para el ciclo electoral. Ahora es Vox el que está un poco a la defensiva, es decir, el que tiene que repensar su estrategia, como estás comentando, y que, además, va a tenerlo, pues, bueno, complicado porque no va a contar con parte, ¿no?, de ese apoyo con el que ha estado contando hasta la fecha. Pero lo que me parece interesante un poco es comparar con el resto de partidos de extrema derecha. Es decir, ¿qué les pasa a los partidos de extrema derecha en Europa cuando les ocurre esto? Aquí, yo te señalaría dos tradiciones, ¿vale? Por un lado, los partidos clásicos. Es decir, los que llevan aquí muchos años, ¿no? Hablamos del Frente Nacional, ahora Reagrupación Nacional, hablamos del FPO de Austria, partidos que llevan prácticamente, pues, bueno, desde el año 55 en un caso, desde el 75 en el caso del otro, ¿no? Y tienen ya una tradición, tienen unas bases, una formación consolidada y que sobrevive a los vaivenes políticos, ¿no? Es decir, de prácticamente no sacar representación, a de repente ser tercera fuerza, de repente volver a bajar, etcétera. Vox no se encuentra en ese marco, ¿no? Vox se encuentra en el marco de los partidos recientemente creados. Y ahí podemos ver qué les pasa a estos partidos. Y la verdad es que yo señalaría que estos partidos toleran muy mal la frustración. Tenemos el caso de Amanecer Dorado, ¿no? Partido que apareció, jamás se consolidó, aunque es un partido bastante largo en el tiempo, Digamos que jamás salió de la marginalidad política y prácticamente salió de la marginalidad política para convertirse en tercera fuerza y luego desaparecer ante un tropezón que fue muy grande, pero fue un tropezón, ¿no? Pero vamos a ver qué ha pasado con otras formaciones, ¿no? Por ejemplo, el Partido Nacional Esloveno que prácticamente se dedica a sobrevivir, ¿no? De repente a sacar representación, a pasarte al extraparlamentarismo. Dinamarca, ¿no? Por ejemplo, tenemos al Partido Popular Danés que ha sido la principal fuerza de extrema derecha desde el año 95, pero que a tropezón, a tropezón, ahora prácticamente ha desaparecido siendo sustituido por la nueva derecha que ya está superando tras venir también de muy poco, etcétera. Entonces, bueno, ¿qué pasa? La verdad es que, o bueno, el caso alternativa para Alemania, ¿no? Es decir, una formación rompedora, cordón sanitario, se la va a comer todo, tercera fuerza y de repente se la pegan todos sus feudos, ¿no? A base de varios errores. Pues bueno, ¿cuál ha sido un poco la marca de los nuevos partidos de la nueva extrema derecha? Yo añadiría, si me permites el apunte, el Partido de la Libertad de Países Bajos, que llegó incluso a la coalición de gobierno y los últimos resultados, aparte de que han sido progresivamente malos, ha aparecido un nuevo partido de extrema derecha que, si no recuerdo mal, se llama El Foro del Pueblo, que está venido a sustituirlo, igual que Solución Griega en Amanecer Dorado, pero que ni por asomo están consiguiendo los resultados que consiguieron estos partidos de extrema derecha. Efectivamente, ¿no? Entonces, bueno, la conclusión un poco es que cuando estos partidos van a la baja no consiguen reponerse. Es decir, por ahora prácticamente no tenemos casos de ninguno de estos partidos que consiga reponerse y si lo consiguen es manteniéndose débilmente, no volviendo a reforzarse, ¿no? Quizás aún nos faltan datos con algunos, pero es curioso que la mayoría de partidos de Nuevo Cuño, es decir, de las últimas dos décadas, años 90 y muchos, siguen este patrón, ¿no? Parece que una vez les ocurre esto o desaparecen o se convierten en fuerzas minoritarias o de repente aparece otra formación y o sustituyen. Que esto sería una cosa interesante en Vox, ¿no? Porque Vox ahora mismo tiene tres decisiones. España suma, recordemos que no es el PP, es un otro partido, valores y tu patria, que sería el más relevante, ¿no? La verdad es que ninguno de estos formaciones es relevante ni tan siquiera conocida ni creo yo que se puedan comer mucho a día de hoy, ¿no? Pero un mal resultado de Vox en las próximas elecciones generales, por ejemplo, podría dar un cambio a todo este panorama, ¿no? Podría impulsar un nuevo partido ultra que viera que este espacio sea abierto porque hasta ahora ese espacio ya parecía copado por Vox e incluso podríamos hablar del relevo de Santiago Abascal si no consigue, ¿no? Si consigue gobernar aún salva los muebles pero en el caso que no ya encontramos que su figura dices, bueno, ya lleva bastante tiempo, ¿no? Al frente de este partido le cortas la cabeza toda aquí el 500 verse, ¿no? Porque estamos además viendo cómo antes eran los cuatro, ¿no? Era Norteca Smith, Rocío Monasterio, Iván Espinosa y ahora como que sale todo el mundo menos, ¿no? Y está todo el rato Abascal. Entonces, bueno, Vox si mantiene estos resultados, si mantienen unos malos resultados quizás podríamos incluso hablar de que podría enfrentarse a escisiones, a grandes convulsiones internas. La conclusión sería que ahora mismo Vox no desaparece, desde luego, pero que el partido está tocado y que ahora va a tener que remar en contra por primera vez porque hasta ahora todo le ha venido dado. Sí, yo creo que al final la conclusión es si se consolida como una fuerza parlamentaria más que algún día en un futuro podría subir o podría bajar o si desaparece, ¿no? Hay otro ejemplo que a mí me gusta citar mucho con el tema de los partidos de extrema derecha que es el de Bulgaria que se habla muy poco pero bueno, Bulgaria llegó a estar gobernada durante una legislatura por tres partidos de extrema derecha y los tres desaparecieron en las elecciones siguientes. Estaba Atac, y el Partido Nacional Búlgaro y otro más que no recuerdo el nombre la verdad pero estaban gobernando en coalición y los tres sacaron cero escaños en la legislatura siguiente no sé muy bien lo que pasó pero vamos en general cites a donde cites un poco también por citar a países que no estén en la esfera occidental, ¿no? Te vas al norte te vas al oeste te vas al este es lo mismo el yuki ¿qué tal? pero bueno ahí por otras cuestiones murió de éxito murió de éxito hasta la liga está bajando es otro gran ejemplo de cómo la liga que tenía el 36% de intención de voto ahora está peleándose por mantener el 17% o el 15% en general los partidos de extrema derecha que parece que se han ido manteniendo en el tiempo son los que tenían cierta estructura y tradición y por lo tanto poder y redes clientelares para mantenerse que tiene sentido es lo que le pasaría en realidad a cualquier partido ¿no? o te consolidas en estos vaivenes que comentábamos al principio de la inmediatez política y de la efervescencia política que tú comentabas o te consolidas o desapareces y ahí entran en juego factores como el de los medios que tú también has comentado entonces yo estoy bastante de acuerdo con tu en resumidas cuentas con tu conclusión la verdad a ver qué pasa a ver qué pasa que se acercan elecciones autonómicas generales y municipales y en fin hay muchos actores en juego que no son solamente Vox sino que hará PP que hará PSOE que hará Unidas Podemos y quien ganará la batalla por el relato ¿no? que se dice y sobre todo con el panorama internacional ¿no? porque si sigue empeorando como parece que va a ser pues esto se lo pone más fácil pero aún así la conclusión es que Vox está tocado ¿vale? Vox ha tocado le va a tocar como he dicho antes remar en conta por primera vez y veremos si le viene en un momento muy malo ¿no? porque su estructura está muy dañada como has comentado y parece que no tiene no tiene dos apoyos como antes la opinión del público no es la misma la luna de miel con sus votantes ya ha pasado entonces veremos qué pasa en este proceso pero por primera vez Vox está en la defensiva una cosa que no veíamos prácticamente desde su nacimiento que el discurso siempre ha sido vamos a comernos el mundo pero desde luego son unas conclusiones más bien tranquilizadoras ¿no? estos partidos al final tienen cierto techo y no estaría además reivindicar antes de cerrar que algo habremos hecho ¿no? bien algo habremos hecho desde la gente que nos dedicamos a conciencia sobre extrema derecha y sobre antifascismo e intentando ganar la batalla del relato para intentar difundir precisamente todas estas cosas algo habremos hecho bien también no todo es lo malo que ha hecho Vox y lo bien que lo ha hecho el PP sino también la cantidad de gente que hacemos activismo en contra de la formación me parece también un debate muy interesante poner en valor el activismo por la democracia por la igualdad real y en contra de toda esta gente descubriendo quiénes son en realidad y qué es lo que buscan me parece un apunte interesante la verdad es que tienes toda la razón es un punto de vista que no había visto ¿no? es decir realmente toda esta labor que hacemos además nosotros especialmente pero bueno también un montón de medios que se dedica a desmontar a Vox y bueno que pues finalmente esto cala al final dices tantas contradicciones y tantos errores al final por mucho que la extrema derecha y la derecha en general soporte las contradicciones mucho mejor que la izquierda al final te acaban llegando y al final dices bueno pues este partido que me ilusionaba tanto porque era un gran cambio es más de lo mismo o es incluso peor que la gente vea que se puede que se puede ganar a la extrema derecha que pueden bajar que no son invencibles y que poco a poco pues conseguiremos expulsarlos de la vida política y antes de pasar a la siguiente sección solo os recuerdo que este podcast forma parte de Al Descubierto nos podéis encontrar en aldescubierto.org desde lo que podéis encontrar todas nuestras redes sociales que es importante que nos ayudéis siguiéndolas y por supuesto que nos ayudéis a mantener económicamente el proyecto tenemos distintas cuotas de 2, 3, 5 y 10 euros en las que damos distintos regalos distintas ventajas a los socios y socias y que son muy necesarias para poder seguir adelante porque ya sabéis que a nosotros no nos financia nadie es decir ni mucho menos el poder económico y político que sí financia la extrema derecha y así llegamos a la sección de actualidad donde vamos a hablar de las últimas noticias relacionadas con la extrema derecha tanto de ámbito internacional como de ámbito nacional y así nos vamos a ir a Estados Unidos donde la verdad es que están pasando muchas cosas en un otoño que se presupone muy caliente y si no es que la sangre llega al río ¿verdad Adrián? Pues sí porque básicamente bueno venimos de de un clima bastante polarizado y crispado la verdad desde que bueno es el efecto que tiene la extrema derecha al final ¿no? a base de azuzar el miedo y las diferencias en base a lo cual construye muy buena parte de su discurso así lo hizo Trump así llegó al poder y con el paso de los años la sociedad estadounidense esto lo hemos comentado en infinidad de veces ha ido dividiéndose y crispándose progresivamente de hecho ya comentamos a través de nuestro sitio web y en redes sociales un estudio que hizo la Universidad de Chicago donde se veía que casi un tercio de la población pensaba que sería necesario alzarse en armas contra el gobierno ¿no? es decir partimos ya de un contexto duro un contexto en el que hemos vivido el asalto al Capitolio el pasado 6 de enero de 2021 donde fue bueno lo que prácticamente fue un intento de golpe de estado donde las investigaciones se están demostrando que fue una cuestión planificada y que Trump podría estar metido en el ajo con todo este polvorín que no ha hecho más que incidir en estas diferencias además de por supuesto todo lo que está pasando con el tema de las armas de su regulación el tema del aborto ¿no? con el Tribunal Supremo derogando la doctrina de Roe vs Wade todo lo que arrastramos del Black Lives Matter y del racismo estructural en Estados Unidos es decir venimos de de unos condicionantes de un canto de cultivo muy complicado en esta época pues otro de los detonantes ha sido que el FBI ha ordenado la el registro del domicilio de mar a lago del expresidente Donald Trump porque supuestamente se habría llevado documentación clasificada a su domicilio en lugar de dejarla por donde le tocaría dejar y por supuesto eso es ilegal y el FBI pues ha ido a investigarlo con una orden judicial hasta aquí un procedimiento que no tendría más mayor sentido pero Donald Trump en la CEPAC que ha sido hace poquito el congreso este anual de conservadores que poco a poco se ha ido escorando a la extrema derecha y que acoge a personalidades como Víctor Orbán el primer ministro de Hungría Giorgia Meloni la líder del partido neofascista hermanos de Italia Eduardo Bolsonaro Santiago Abascal etcétera allí ha hecho un discurso bastante incendiario calificando el registro que había hecho de un atentado contra él que tenía que ver con la con el fraude electoral que había habido porque hay que recordar que tanto Trump como muy buena parte del partido republicano sostienen que hubo fraude electoral y que por eso ganó Joe Biden y que esto forma parte de un complot y bueno han hecho un comunicado que se llama Save America salvar América en el que ha expuesto todo esto dos factores que han coincidido en este caldo de cultivo y que ha llevado a sus múltiples seguidores y no solo a sus seguidores sino también a la asociación del rifle uno de sus representantes máximos a varios representantes electos del partido republicano congresistas de Kansas de Iowa etcétera incluyendo el propio presidente de la CEPAC a pedir abiertamente bueno primero a secundar abiertamente estas conspiraciones que no tienen ningún tipo de base legal sobre el tema de fraude electoral y a pedir abiertamente una guerra civil abiertamente se han visto increíbles se han visto mensajes de yo ya tengo mi arma estoy listo para empezar la guerra civil etcétera etcétera vale es decir llevamos ya cerca de dos días donde no han parado de cruzarse mensajes pidiendo abiertamente una guerra civil con lo cual si cruzamos esto con los datos que tenemos sobre la crispación que viven en este momento en Estados Unidos sobre la situación de los grupos supremacistas que hay en Estados Unidos y el poder que están consiguiendo en cuanto a armas financiación organización etcétera si sumamos si sumamos el 42% de los ataques con arma de fuego que ha sufrido en 2021 Estados Unidos proceden de grupos supremacistas y que han sido o bien a edificios públicos o bien a la policía o al ejército en el cual una autora estadounidense que ha estudiado muy a fondo los conflictos civiles dice que serán todos los elementos para que esto pase en Estados Unidos pero ya no solo una autora la propia CIA el servicio secreto estadounidense que establece tres fases para llegar a una guerra civil dice que Estados Unidos estaría en la segunda fase que es conflicto incipiente es decir existencia de organizaciones antisistema por decirlo de alguna manera o extremistas que están consiguiendo armas y organización y que por lo tanto el siguiente paso ya sería provocar el conflicto y esto es lo que está pasando hoy mismo o sea a fecha de grabación de este podcast es decir noticia fresquísima y que es un paso más de un camino que llevamos largo y tendido analizando desmontando describiendo y que por desgracia estamos acertando efectivamente es un tema bueno que hemos comentado mucho en nuestro Twitch por cierto todos los miércoles a las 9 y media excepto ahora en agosto en el que he insistido bastante de que Estados Unidos camina con paso decidido hacia el conflicto civil posiblemente en forma de guerra pero podría ser en forma de pequeños conflictos pero bueno esto lo dicen también muchos analistas políticos también uno de los analistas políticos especialistas en conflicto a nivel mundial además ha tratado muchas de las graves crisis analizado como funcionan dice que habrá un conflicto civil en Estados Unidos antes de 2030 las posiciones en Estados Unidos se han partido en dos ahora mismo no hay una sociedad estadounidense hay dos sociedades estadounidenses en la que ninguna escucha al otro cada una vive en su propia realidad la verdad es que la parte de la extrema derecha vive en su posverdad recordemos que el 75% de los republicanos opina que las elecciones fueron amañadas de alguna manera cuando Trump perdió en todos los estados judiciales en todos los estados judiciales y en muchos casos puso a los jueces como es el caso del Tribunal Supremo no han podido demostrar nada y ha dado absolutamente igual tenemos que además que a la derecha política ya le dan igual las formalidades es decir habían formalidades cosas que se cumplían ciertas normas de protocolo ya hemos visto por ejemplo que al Tribunal Supremo le da igual llegan al poder tienen la mayoría cambian una ley que se aprobó o sea cambian la resolución de una ley que lleva 40 años y les da igual ¿por qué? porque pueden hacerlo ¿no? entonces la verdad es que Estados Unidos va a pasos agigantados la verdad es que esto tiene mala solución porque además como has dicho ya en su momento con lo de Trump habían 200 milicias ultraderechistas armadas frente a tan solo unas 40 de izquierda y hay un bando que está claramente preparado para el conflicto mientras que el bando demócrata está pues bueno a verlas venir y a que aquí no pasa nada ¿no? esto bueno esto es la normalidad democrática entonces la verdad es que se augura un futuro muy negro para Estados Unidos yo veo pocas posibilidades de que Estados Unidos no acabe convirtiéndose en un sistema autoritario sino directamente en una teocracia en los próximos años la verdad pues sí la verdad es que con todos los datos sobre la mesa pinta bastante mal de hecho ya han empezado a asomarse datos evidentemente bastante inferiores a la extrema derecha de que desde la izquierda también se está dando un proceso radicalizador como consecuencia de ver hasta dónde está llevando esto ¿no? de decir hombre esta gente está en una sobre reacción azuzada por este señor y evidentemente en Estados Unidos hay una tradición de lucha antifascista y de izquierdas y por los derechos civiles que en su momento no tuvo ningún reparo en acudir muchas veces a la violencia y en defenderse y podría volver a pasar ¿no? estamos también más lentamente evidentemente sabemos quién está más preparado quién busca esto pero claro el otro bando tampoco se está quedando atrás también tiene miedo también se las está viendo venir también se está viendo continuamente criminalizado constantemente señalado y también quiere proteger sus derechos ¿no? y también quiere proteger lo suyo entonces el problema es que ese bando en mi opinión carece de la estructura política que le apoye ¿no? y de la financiación y de la financiación porque claro la extrema derecha tiene al partido republicano mientras que esa gente de izquierdas que podría pelear ¿no? si es que seguro que son considerados de extrema izquierda antifascistas y que por lo tanto no tienen al partido demócrata de su lado que ni quiere hablar de esto el partido demócrata está como si aquí no pasase nada ¿vale? entonces y Estados Unidos es que bueno el conflicto civil yo creo que vamos es inevitable y bueno lo de Trump es un pasito más yo ahora es que no me lo esperaba tan pronto pero vamos la cosa está radicalizando a no ser que gane Trump las próximas que es muy posible y ya veremos qué pasa en el otro lado pero y además en las parciales se están promocionando abiertamente en el partido republicano candidatos de extrema derecha y que proceden de estos grupos milicianos de supremacistas que conseguirán financiación etcétera y se está dando la paradoja que esto está siendo muy criticado de que el partido demócrata está ayudando a algunos de estos candidatos está gastando cientos de miles de dólares en promocionar a estos candidatos esperando que pierdan claro esperando que será más fácil y dices que va de mierda de estrategia y dices esto a lo mejor hace 20 años pero ahora en la época de Trump ¿tú crees que es buena estrategia? es ridículo es ridículo porque algunos de estos candidatos que han gastado medio millón de dólares en promocionarlos están como los ganadores en algunas encuestas y tú hombre es que es increíble sin duda alguna un auténtico despropósito veremos qué pasa pero bueno en los Estados Unidos tienen muy mala pinta muy mala pinta la verdad esperemos que no llegue la sangre al río y que se pueda encauzar de alguna manera esperemos que al final la gente hable mucho pero al lado de la verdad no haga tanto como parece y de ahí vamos a Perú donde la verdad es que han estado pasando bastantes cosas y en especial el futuro de los Fujimori parece algo más oscuro de lo que era ayer bueno hablamos de Kiko Fujimori que fue la principal rival de Pedro Castillo representante del Fujimorismo heredera de la tradición creada por su padre Alberto Fujimori un autócrata que comiteó muchos crímenes de la humanidad cuando gobernó Perú y que acabó exiliado y que ahora mismo bueno está siendo juzgado por muchos crímenes y bueno Fujimori se ha pasado los últimos 10 años presentándose a las elecciones sin conseguir ganar y claro para ella conseguir ganar en estas últimas elecciones era muy importante porque la justicia le pisa a los talones y efectivamente finalmente el fiscal especial el fiscal del equipo especial Jabalato José Domingo Pérez ha presentado un concluyente informe de 4.600 páginas en el que pide nada más ni nada menos que 30 años de cárcel para Fujimori y para muchos de sus más cercanos colaboradores unas 40 personas de fuerza popular entre las que se encuentra en su marido que le han ayudado en estos crímenes exactamente estamos hablando un poco del caso Cócteles donde se investiga un poco la financiación ilegal del partido que tuvo entre 2011 y 2016 y donde se movieron millones y millones de dólares para financiar ilegalmente el partido recibe el nombre dado de unos cócteles que organizó el Fujimorismo y donde se vendían entradas de entre 250 y 500 dólares y esas entradas eran para financiarlo resulta que estas entradas no eran reales en muchos casos eran enormes donaciones de distintas personas que a través de entidades llegaban al partido y luego se escondían en estas donaciones anónimas que además en el caso de Perú es muchísimo dinero claro es mucho mucho dinero todo esto además ¿para qué? pues todo este dinero se conseguía para que en el caso de que ganase fuerza popular este gobierno favoreciese los intereses de estas personas porque no eran cualquiera estamos hablando de la petrolera brasileña Odebrecht estamos hablando de Dionisio Romero uno de los hombres más ricos del Perú que dio casi 4 millones de dólares e incluso hablamos de narcotraficantes buscados por Estados Unidos como Luis Calle Quirós entonces bueno este caso la verdad es que lleva siendo mucho tiempo investigado Fujimori contaba con que si era presidente era inmune para que la investigasen por eso pero ahora ya no va a serlo está claro de hecho ya ha dicho que no va a presentarse a las próximas elecciones y elecciones anticipadas y es más que posible que como su padre bueno acabe en la cárcel por esa trama corrupta en la que se le acusa de malversación organización criminal corrupción tráfico de influencias etcétera etcétera un poquito lo de siempre con la extrema derecha ¿no? tras tanta bandera tanta guerra cultural tantos valores tradicionales al final lo que encontramos es una pugna por el poder y en especial por el dinero si por algo se ha caracterizado el fujimorismo tal y como tú has comentado es por una ristra de corrupción y de investigaciones por corrupción enorme yo quisiera recordar porque hay poco que añadir a lo que has dicho yo quisiera recordar que su propio padre cuando gobernaba en Perú en una redada policial a creo recordar un líder de la oposición acudió él en persona e hizo un allanamiento de morada ¿no? en plan película o sea quiero decir el fujimorismo se ha caracterizado por abuso de poder y por corrupción y esta señora que es su hija o sea quiero decir es que a mí me parece bastante ridículo si ya se relacionan muchas veces a candidatos y líderes de extrema derecha con pasados autoritarios se relaciona por ejemplo a Marine Le Pen con el nazismo que hubo en Francia se relaciona la alternativa por Alemania con partidos nazis que descienden a su vez del partidario de Hilbert es decir si se puede llegar a trazar estas líneas históricas entre diferentes partidos de extrema derecha a lo largo del tiempo ¿cómo no lo vamos a hacer con una persona que es su hija? su hija ¿y cómo no va a decir? es que no es nada sorprendente y además defienden las mismas ideas de partidos que han sido herederos unos de los otros es decir cuando hablamos del fujimorismo no hablamos únicamente de una forma de gobierno o de una ideología o de una forma de operar hablamos de una familia ¿no? entonces pues bueno nada sorprendente lo que está pasando la verdad es que los peruanos en mi humilde opinión eligieron bastante bien y me encanta que la justicia peruana tenga la capacidad de poder juzgar a esta gentuza y que no la vivan en su propio gobierno por mi parte chapó y esperemos que se haga justicia efectivamente al menos la parte de Kiko Fujimori muy bien porque la campaña que se hizo contra Pedro Castillo fue increíble y bueno aunque su legislatura está siendo bastante turbia la verdad turbulenta al menos siempre será mejor que una Fujimori y bueno de la hija de un autócrata nos venimos a un autócrata completo que tenemos ahora mismo en Europa hablamos como no de Víctor Orbán un clásico de este repaso a la actualidad nada ha sido muy llamativo las palabras que ha pronunciado en Rumanía cuando estaba visitando a la comunidad húngara en una de sus visitas tradicionales que realiza cada año pero cuál ha sido la sorpresa que cuando estaba dando uno de sus discursos conservadores de repente el tema ha girado hacia lo racial es decir ha empezado a hablar de que existe una raza húngara que esa es una raza que no es mestiza que no quiere ser mestiza que esa raza puede ser mestiza puede mezclarse mejor dicho con otras razas europeas hablando de razas europeas pero no con otras razas extranjeras y que las naciones que hagan eso no pueden considerarse ni siquiera una nación es decir esto es un discurso directamente nazi estamos hablando de la pureza de la raza y las razas mestizas es decir esto nos recuerda a lo peorcito de la extrema derecha directamente en forma de fascismo en los años 20 y 30 y directamente como fascismo lo han calificado gente muy cercana a Orbán hablamos por ejemplo de Susa Hegedus que ha sido nada más nada menos que asesora de Orbán durante 20 años durante los últimos 20 años y que el día después de este discurso dimitió de su puesto en una dura carta acusando a Víctor Orbán de racista y de antisemita y de hacer estas políticas como forma de gobierno además encima también se permitió bromear sobre Auschwitz y tal bueno un discurso que nos muestra como la extrema derecha nunca encuentra límite que además ha sido muy duramente criticado tanto dentro de Hungría desde parte de Rabinos la comunidad judía de Hungría hasta la oposición por supuesto grupos de derechos sociales a grupos internacionales como el Comité Internacional de Auschwitz la práctica de totalidad de líderes europeos que han pedido a Orbán que rectifique su discurso pero ¿cuál ha sido la respuesta a Orbán? que no que su discurso está perfectamente bien y que va a seguir defendiéndolo y claro lo curioso es que Orbán ha ido esta semana pasada como gran invitado a la CEPAC a la Conferencia de Acción Política Conservadora era la gran estrella y bueno ha seguido repitiendo su discurso que por supuesto los conservadores estadounidenses han aplaudido con las orejas y de hecho ha llamado a una gran alianza internacional entre los radicales nacionalistas y católicos de un lado y de otro es muy gracioso bueno no es gracioso pero bueno lo digo de manera sarcástica porque aunque sí que es verdad que la zona balcánica ha tenido muchos problemas con todo este tema de la pureza de los pueblos por eso Yugoslavia se separó entre otros muchos motivos no voy a entrar pero en otros tantos países sobre todo los más cercanos a Rusia muchas veces esto no ha pasado tanto o no se ha utilizado tanto porque vienen de una mezcolanza de pueblos que en muchos casos fueron nómadas los magiar el pueblo húngaro ¿no? como se le conoce en su propia lengua bueno quiero decir ha sido un pueblo nómada es decir estar hablando de la pureza de la raza en esos términos con además todo lo que sufrieron posteriormente con los nazis cuando Hungría siempre ha sido un pueblo plural orgulloso de sus tradiciones nacionalista por eso votaron a Orban ¿no? en parte pero plural en ese sentido que es uno de los pocos partidos de extrema derecha que nunca había utilizado el supremacismo de esa manera ¿no? así como otros países como Croacia Bulgaria etcétera sí que lo han utilizado más es sorprendente o sea es un discurso para que la audiencia lo entienda muy fuera de lugar para un país como Hungría ni siquiera Polonia hace eso y Polonia es un país terriblemente ultranacionalista ni siquiera Polonia lo hace ¿de dónde vas? países que se han constituido en sus fronteras de una manera bastante convulsa ¿no? con una historia muy diversa conjunta ¿estás hablando de pureza de la raza? ¿quién te cree cuando hablas de esta tontería? ni siquiera eso cala en un país como España el problema es que claro la legislatura de este señor y todo lo que ha hecho su partido ha hecho que este discurso lo defienda mucha gente ¿no? que se lo puedan llegar a creer ¿no? lo de la pureza de la raza además como has dicho efectivamente en territorios donde también por la influencia de la URSS estos temas importan menos es muy curioso como la Rusia de Putin se le pueden achacar muchos males del machismo el ultraconservadurismo la leggeteofobia pero justamente el supremacismo blanco no se le puede achacar ¿vale? ¿por qué? porque vienen de la tradición de la URSS ahí había gente o sea cargos importantes de personas negras viajando y la URSS los acogía ¿no? por el tema del internacionalismo y de hecho Putin no ha tirado por el racismo institucional a estos niveles ¿no? entonces la verdad es que desde luego un discurso chocante que debe de lo peor del nazismo de lo peor del nazismo y que nos muestra que la extrema derecha nunca tiene límites es decir siempre se realiza más y más y al final acaba en el mismo sitio pues sí una lástima pero bueno que por lo menos sirva para destapar quiénes son los aliados de la extrema derecha quiénes son sus elementos y qué piensan realmente al final ¿no? y hasta dónde son capaces de llegar y que sea un paso más ¿no? hacia una futura derrota electoral como bueno parecía que se iba a ver en las elecciones pasadas y de ahí pasamos a Italia esta vez con una buena noticia no solemos traer muy buenas noticias no y menos de Italia ¿eh? y menos de Italia porque el señor bueno de Italia tenemos dos noticias una buena y una mala en realidad y una bastante mala voy a empezar por la buena que me gusta más que es el Papa Francisco ¿no? el satánico comunista Papa Francisco que bueno está en un proceso de reorganizar un poco todo esto del Vaticano y tal ha decidido que que bueno que va a tocar ¿no? hacer cositas y bueno ya sabéis que el Papa Francisco es muy de declaraciones muy de pensamiento muy de ideas a la hora de la verdad no es tan contundente como nos gustaría en cuanto a expresar o hacer realidad o llevar a la práctica estas ideas progresistas o este intento reformista dentro de la Iglesia Católica pero sí que de vez en cuando pues va dando pasitos ¿no? ha sido este caso cuando ha publicado un motu propio para que no lo sepa un motu propio es como una especie de decreto ¿no? pues esto lo apruebo yo por mis narices porque soy el Papa básicamente pues soy infalible entonces aquí va exacto vale pues como un decreto lo apruebo y esto se hace ¿vale? ¿qué afecta directamente al Opus Dei? el Opus Dei es una organización católica la única en el mundo dependiente directamente del Papa es decir la única en el mundo con ciertos privilegios ¿no? eclesiásticos lo cual le ha permitido tener una independencia brutal aumentar mucho su poder desde que se fundó en el año 28 pero sobre todo y muy especialmente con los privilegios que le dio Juan Pablo II durante su mandato es decir desde hace casi 40 años y desde hace casi 40 años el Opus Dei ha permanecido intocable tanto por gobiernos como por la propia Iglesia Católica consiguiendo un poder bueno bastante bastante importante una independencia muy grande y bueno ha sido señalada presuntamente por múltiples abusos de poder interno por comportamientos sectarios y bueno de hecho el Opus Dei muchos de los ministros durante el mandato de Mariano Rajoy en el PP en España eran del Opus Dei directamente es decir el Opus Dei ha sido tenido como una de las falanges de la Iglesia Católica pues el Papa Francisco ha dicho que hasta aquí en este motu propio pasa a depender de la congregación del clero con lo cual va a estar sometida a un mayor escrutinio va a tener que presentar un informe anual y básicamente va a obligar al Opus Dei a refundarse va a tener que funcionar como cualquier otra organización católica y se le va a ver con una mayor lupa exigiéndole diferentes cuestiones que antes no se le exigían es muy importante porque es la primera vez en 40 años que se tocan los privilegios del Opus Dei que además desde el Opus Dei han acatado la orden al final es la Iglesia Católica al final es el Papa pero es evidente que no les ha hecho ninguna gracia que además es una organización que podemos calificar de ultracatólica de lo más ultracatólico fuera de evidentemente grupos marginales y demás que puede haber no solo en España sino en todo el mundo porque tiene presencia en varios países del mundo y que ha sido tocada y que les va a obligar a funcionar de otra manera de una manera más transparente de una manera más escrutada y que pone fin a una época dorada que bueno esperemos que se traduzca en un comportamiento como mínimo más ético porque además el Opus Dei fue una de estas organizaciones que dijo que bueno que abusos de pedofilia en sus filas que eso no existía y como que presuntamente no fueron muy dados a colaborar en este tipo de cosas dejémoslo así Exacto y además que tienen muchos escándalos y que los siguen salpicando en especial con la esclavitud y el trabajo esclavo mejor dicho de gente a la que han cogido y la han tenido durante décadas trabajando gratis estos mismos días ha salido el caso de unas 40 jóvenes de América Latina que se cogieron diciendo que iban a estudiar que iban a tal y bueno las han tenido décadas trabajando gratis porque era lo que quería Dios de ellas era la excusa y desde luego lo que ha hecho el Papa ha sido bastante gordo porque es que además les ha puesto limitaciones muy grandes por ejemplo que el líder del Opus Dei ya no podrá ser obispo ni podrá vestir las ropas les han quitado el poder que tienen sobre sus casas o sea estas casas recordemos para la gente que no sepa el tema de los numerarios y los supernumerarios que es gente que vive para el Opus Dei y algunos no pueden casarse y los tienen en sus casas donde tienen que confesarse cada día y describir todo lo que sienten y lo que está pasando y tal por uno ahí se va a meter mano porque ahora este comportamiento sectario y este poder también se habla mucho de que esto también tiene sabor de venganza porque los jesuitas tenían se la estaban guardando un poco al Opus Dei muchos años y finalmente se la han hecho lo que me sorprende un poco de esto es que sea ya última hora porque Francisco lamentablemente está ya en el tiempo de descuento es decir es un papa muy mayor y ya están preparando su sucesión ¿no? entonces tras un papa de este estilo lo normal es que venga un papa viejo de transición que se llama y conservador entonces veremos si uno empieza a tirar para atrás cosas de Francisco ¿no? aprobadas en el último minuto entonces bueno veremos pero desde luego es una muy buena noticia que a esta organización todopoderosa y obsesionada por el poder porque es uno de los motivos de existencia del Opus obtener poder algo que va contra creo que cualquier mandamiento que se pueda extraer de la Biblia se le toquen por fin sus privilegios de hecho era una de las razones de este motu propio ¿no? el deberse a las ideas de la Iglesia y no a la jerarquía exacto es justo lo contrario que establecía la doctrina de Juan Pablo II cuando le dio los privilegios al Opus Dei o sea ha sido un nórdago increíble y vamos maravilloso maravilloso aunque dado una de Cali otra arena justo el mismo día que aprobaba esto limitaba el tema de daban atención a los párrocos que estaban a favor de meter a las mujeres como curas o algo así entonces bueno están intentando contentar a los dos sectores pero bueno un avance sin duda alguna y bueno nos quedamos en Italia ¿no Adrián? también con una bueno no es una anécdota es más que una anécdota tampoco es una gran noticia pero que es muy reveladora sobre con qué gente se junta Vox y qué gente puede gobernar en Italia mañana bueno como sabéis en Italia hay elecciones anticipadas si no recuerdo mal el 25 de septiembre pero bueno es en septiembre seguro el gobierno de Mario Draghi cayó ¿no? los partidos que le sostenían dejaron de apoyarle y los partidos políticos estaban pues bueno conformando sus coaliciones sus estrategias sus programas y cuál ha sido la sorpresa o no que hermanos de Italia el partido neofascista liderado por George Giameloni ha elegido un lema nada casual ¿no? Dios, patria y familia que es un lema que utilizaba el partido nacional fascista el partido de Benito Mussolini que si recordamos gobernó de manera dictatorial desde el año 22 al año 45 después de un golpe de estado ¿no? de la marcha sobre Roma de las camisas negras y que además fue acuñado por el secretario del partido en el año 1931 en un discurso que ofreció a las juventudes del partido nacional fascista es decir una vez más un elemento más que confirma ¿no? que hermanos de Italia fateli de Italia en italiano es un completo heredero directo del partido fascista de Mussolini del fascio italiano Giorgia Meloni se ha justificado porque claro hay cosas que es difícil de ocultar ella ha dicho que bueno que eso procede que es un lema de toda la vida que procede de la tradición de Cicerón de Roma etcétera que no lo ha sacado de ahí etcétera pero dices a ver uno no lo ha sacado de la tradición de Roma de la Roma clásica del imperio romano pero es que aunque hubiera sido así precisamente el fascismo italiano copió los símbolos simbología iconografía del imperio romano el saludo fascista es el saludo que hacían las legiones de Julio César el águila imperial el haz delictores son símbolos del imperio romano o sea que aunque lo hubiera sacado del imperio romano no es contradictorio con que fuera efectivamente y lo es un lema del partido nacional fascista hablamos de un partido que ya le copió el símbolo al movimiento social italiano que fue un partido fundado por los herederos de Mussolini cuando el partido nacional fascista fue disuelto en el año 45 tras acabar la segunda guerra mundial y que se siguió siendo utilizado por una de sus excisiones que es llama tricolor y que ha seguido utilizando no solamente otros partidos de extrema derecha europeos como el frente nacional en su momento o España 2000 que es la una llama vertical sino que además ha sido utilizado y reciclado por hermanos de Italia pues que además Giorgia Meloni procede de las juventudes del movimiento social italiano o sea más pruebas que queréis quiero decir y además el discurso los discursos que está dando en esta apertura en esta precampaña son muy similares al que dio en el cierre de campaña de las elecciones andaluzas en el meeting de Vox donde hablaba de la universalidad de la cruz atacaba al feminismo al colectivo LGTB es decir es una anécdota como bien decías pero no es una anécdota no es más relevante porque nos vale para ver esta gente que siempre está negando que tenga nada que ver con el fascismo que en el caso de Giorgia Meloni no es tan así porque más bien es que ella como que niega venir el fascismo clásico pero es como esta nueva corriente fascista pero claro es que inevitablemente no pueden esconder lo que son porque dices este lema que lo inventó lo popularizó Giovanni Jurati por mucho que digas como si aquí viniera alguien y dijera no es que arriba España lo digo porque España me gusta y arriba porque pienso y tú a mí no me vendas la moto quiero decir que este lema lo popularizó entre las juventudes y vamos lo decían cada cuatro ratos y que tú lo cojas y lo pongas como lema de campaña todos sabemos qué significa qué quieres decirnos con este lema encima es que tratan a la gente de imbéciles que es una cosa muy típica sin duda alguna un grave peligro porque además posiblemente Giorgia Meloni sea la próxima presidenta de Italia además porque la izquierda está siendo incapaz de hacer una gran coalición en Italia para variar están habiendo problemas internos en la coalición de centro izquierda porque el partido de centro no quiere ir con aquel que es muy de izquierda y viceversa y entonces parece que aunque la extrema derecha la coalición había caído un poco por las peleas internas si la izquierda o el centro izquierda no es capaz de montar una coalición en contra no puede ganar vale entonces bueno tenemos hasta el neofascista que está con Vox está con ley y justicia y también admira Víctor Orbán como una de las en uno de los grandes países de Europa entonces muy mala noticia estaríamos atentos a las elecciones italianas pero pinta mala cosa pinta mala cosa porque además los sondeos aunque dan la victoria por el momento al partido demócrata italiano que es bueno la socialdemocracia el PSOE de allí para que nos entendamos en el partido de centro izquierda la segunda va Meloni con también el veintitantos por ciento y le sigue muy de cerca la liga de Matteo Salvini con el trece por ciento y si consiguen montar coalición con Silvio Berlusconi evidentemente la verdad es que tienen muchas posibilidades de ganar y que efectivamente Meloni se convierta en la primera ministra de Italia claro es que el sistema italiano da mucho valor a las coaliciones entonces es que su coalición tiene el cuarenta y cinco por ciento de intención de voto podría obtener se dice que podría obtener el noventa por cien de los escaños en juegos de las provincias donde donde se decide por la coalición por ese sistema vale entonces claro dices el noventa por cien de eso vale y luego el resto entonces bueno más noticias traemos al tanto a ver qué pasa el mes que viene en Italia y bueno nos venimos directamente a Vox con la dimisión de Manuel Martín presidente de Vox Granada ahora expresidente claro tras demostrarse que las primarias que ganó fueron amañadas bueno finalmente hace unas semanas un juzgado concluía que las primarias de Vox vulneraron el derecho de varios de los participantes y condenaba la formación a el pago de 72.000 euros 24.000 euros a cada uno de los denunciantes y la anulación de las primarias esto en primer momento no tuvo demasiado impacto de hecho esta noticia apenas salió fue muy curioso y cogió cierto ecot con la dimisión de Manuel Martín semanas después que pues bueno pues decía que se retiraba ya que como no había ganado las primarias no se encontraba legitimado y que como Vox son tan autoritarios han eliminado las primarias y estas no pueden repetirse bueno esta es un poco la versión oficial además Manuel Martín decía que aunque había habido amaño él no se había beneficiado bueno para la gente que no lo sepa Manuel Martín por cierto es el famoso casero de Macarena Lanzalobreña y amigo de Santiago Abascal desde los años 90 que se conocieran en el Partido Popular del País Vasco claro Manuel Martín ha estado en el foco mediático y básicamente lo que ha hecho es perder la confianza de Vox tras imagino que organizar este amaño porque claro le beneficiaba a él y fracasar finalmente ya de hecho pusieron un líder temporal y finalmente Martín pues bueno ha dimitido además esto es una historia bastante turbia que empieza hace bastante tiempo empieza en 2020 cuando Vox te llevaba a las primarias para dirigir Granada un territorio muy convulso también para formación y bueno estas primarias que eran las primeras empezaban con al menos seis candidatos Manuel Martín que era el candidato oficialista respaldado por todo el partido por los líderes de Vox y distintos candidatos justamente de la mayoría de sus candidatos en frente había uno potente Ignacio Pozo que podía competir contra él cual fue la sorpresa que ninguno de los otros candidatos llegaron ni tan siquiera al final del proceso entonces claro esto fue muy sospechoso y tras denunciarlo internamente y que Vox pasara de ellos decidió ni al juzgado y bueno pues se ha demostrado que efectivamente se amañaron avales que no valían de Martín para que valiesen avales que valían de los otros se dieron por nulos hay conversaciones donde se coaccionó a miembros de Vox por si se llegaba a la votación para que votasen a Martín recibió el apoyo de la cúpula cuando eso estaba prohibido etcétera bueno todo un proceso eternamente opaco turbulento ha falseado para que ganase Martín que se ha saldado con su destitución y bueno demostrando como es Vox capaz imagínate los gobernando si amañan sus procesos internos para que ganen los líderes de la cúpula los líderes oficialistas y además justamente en Granada que es un territorio muy convulso como hemos dicho antes porque en siete años han tenido cinco líderes distintos y tres han renunciado por ilegalidades muy llamativo los dos primeros por delitos de estafa ojo entonces bueno un caso más de todo lo que se cuece en Vox del que utiliza esta gente de que todo les da igual los procedimientos las leyes y tal que lo que les interesa es el poder imponer su relato y que con esto que era una manera de acallar a la militancia y de poner a dedo al que querían se ha demostrado una vez más efectivamente al final a mí me hace gracia porque cuando cualquier otro partido o cuando ciertos partidos se sospecha que pasan cosas similares vamos son lo peor del mundo sin embargo de esto prácticamente no se ha hablado nada ni en prensa ni en los medios de comunicación ni nada vamos con esto yo he visto a ciertos conductores de ciertos programas de cierta cadena progresista montar auténticas tertulias sin embargo de Vox no pasa nada aquí siete líderes en apenas dos años con ilegalidades de por medio con sentencias judiciales y aquí hasta con una destitución y aquí pues no pasa nada todo a seguir para adelante bueno o sí que empieza a pasar como hemos comentado en la parte del debate pero es increíble es increíble no me extraña que hayan quitado las primarias porque claro para qué pero si lo pueden poner desde Madrid a mí me hace gracia porque justamente con un caso similar no sé si audiencia se acordará del caso de Ciudadanos con una exdiputada del PP que amañaba en las primarias para que ganase creo que frente a IGEA fue y finalmente demostró que efectivamente eso estaba amañado para que ganase ella y se armó la de Cristo es decir esto sostuvo las televisiones tiempo y desde luego al partido le vino muy mal y esto no se ha oído nada como como hemos comentado antes los medios siguen tapando a Vox porque saben que lo necesitan es decir pueden ir dándole una de cal y una de arena pero no demasiado porque es el socio del PP así es y bueno seguimos un poco con Vox aunque ahora nos vamos a uno de sus influencers hablamos de Jandro León sí para la gente que no lo conozca Alejandro León o como él se hace llamar en redes Jandro León es un creador de contenido un influencer que cuenta con un canal de YouTube con una cuenta en Twitter y un canal en Telegram no recuerdo ahora mismo si tiene algún tipo de red social más si tiene Instagram pero bueno una persona que se indica a crear contenido bastante seguida en su momento sobre todo en 2020 y 2021 en el periodo de la pandemia ahora ya no es no es tan no es tan seguido pero que llegó a tener cierta influencia se trata de un creador de contenido que destacaba aparte de por su histrionismo y su defensa de postulados de extrema derecha porque es agente de la policía nacional entonces sí que es verdad que subía contenido relacionado con el ejército con la policía de defensa personal etcétera por supuesto ese contenido lo tiene pero también abundante contenido político contra la ley integral de violencia de género contra la inmigración y un largo etcétera contra el gobierno por supuestísimo y demás la cuestión es que su comportamiento no es compatible con el hecho de ser un funcionario del cuerpo nacional de policía y así se lo han hecho ver dos sentencias judiciales en lo referente a dos sanciones que ha tenido la primera por en un vídeo que subió a youtube pedir sutilmente el voto para Vox en las elecciones del 10 de noviembre de 2019 en la cual bueno era un vídeo en el cual criticaba la ley de ciberseguridad del gobierno atacaba duramente al gobierno de coalición por esto y hacia final del vídeo se abanicaba con un sobre con la bandera de españa que es el sobre que envió Vox con sus papeletas electorales a los domicilios durante la campaña que recordar además que este vídeo lo subió tres días antes de las elecciones y mientras se abanicaba con esos sobres decía algo así como uy que clarito que lo tengo tronquis y dame a entender que iba a votar a Vox vale intentando decirlo sutilmente para evitar esta sanción evidentemente pero al final la justicia ha dictaminado que utilizó su posición como agente de la policía nacional para influir en el voto y que esto no era compatible esto le ha costado dos meses de inhabilitación dos meses sin placa y la segunda sanción ha sido por otro vídeo en el cual el señor una navaja que le habían regalado desde el sindicato Jusapol ahora denominado Jupol en el cual antes él era portavoz recordemos que es una plataforma sindicato policial muy vinculado estrechamente a la formación de extrema derecha liderada por Santiago Abascal y como he dicho él era portavoz le regalaron una navaja dedicada a él y en este vídeo la enseñaba bromeando que había algo así como que había que apuñalar a los menores extranjeros no tutelado a los MENA como le llaman ellos despectivamente sí que es verdad que luego él se disculpó por este vídeo porque no es una broma la verdad de muy buen gusto pero pese a ello la justicia ha dictaminado que se le sumarán otros 20 días de inhabilitación se ha tenido en cuenta evidentemente que se disculpó que era en tono de broma etcétera pero que no es un comportamiento que tenga que tener un agente de la policía nacional evidentemente no puedes coger una navaja enseñarla en un vídeo decir que ay apuñalar a estos MENA tal no sé qué no recuerdo exactamente cómo era la frase que era en tono de broma evidentemente y como he dicho se disculpó pero aún así para la justicia no es suficiente ha sido determinada estas dos sanciones el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ambas sanciones son recurribles ahora al Tribunal Supremo por lo tanto habrá que ver en qué queda pero de entrada estas sentencias han rechazado la defensa de Jandro Lyon que decía que bueno que él no había pedido el voto que era bueno era una broma un tal no sé qué y que lo otro bueno que era en tono de broma y que no se tenía que haber tomado en serio sin embargo la justicia ha sido contundente ha dicho que él es un agente de Policía Nacional con cierta influencia y que está utilizando sus símbolos y su posición para influir en el electorado en un caso y para tener un comportamiento no propio para un agente que se supone que vela por la seguridad en el caso del otro vídeo ambas sentencias han sido aireadas por el medio de ario.es y bueno a la espera de que seguramente Jandro Lyon la recurrirá y a la espera de en qué queda pero bueno una prueba más no será la primera vez que un influencer que apoya a Vox se topa con la justicia precisamente por sus discursos habrá quien diga que son sanciones bastante pobres yo lo pienso pero bueno por lo menos la justicia ha actuado y bueno ha recibido un duro golpe en este caso que esperemos que tenga algún tipo de algún tipo de consecuencia recordemos el youtuber de Vox David Santos el presunto autor de bueno reconoció en su canal de hecho de intentar evitar que votase un apoderado Unidas Podemos pues bueno la verdad es que es muy llamativo el canal de Jandro Lyon además de que tiene menos fuerza que antes desde luego que se le veía mucho el contenido que hace porque no es no es realmente político pero también hay mucho contenido humorístico y de criptomonedas si es un batiburrillo un poco extraño además es curioso porque estoy hablando también que habló con Sonia Bescovachi todas las que tiene como 12 views pero estos en Twitch que creo que era de policías por la verdad o algo así de una de negacionistas de estos policías por la libertad no recuerdo de estos negacionismo de la pandemia y estas cosas la verdad es que bueno es gracioso porque además fue en su día abanderado de Jusapol y lleva no sé si dos años o año y medio totalmente enfrentado a ellos por cuestiones no sé si legales internas pero bueno bastante enfrentados y han llegado a ir a los juzgados incluso y es curioso porque Jusapol precisamente ahora está en problemillas también de hecho si no me equivoco la denuncia por la que están investigando Jusapol al sindicato es por haber ganado gastado dinero público en gastos personales hablamos de copas alcohol noches de hotel ITV multas y si no me equivoco él también denunció este tema y presentó documentos de estos gastos entonces bueno estas peleas de la extrema derecha que cada vez son más comunes entre sus influencers sus organizaciones etcétera finalmente además tenemos que esta gente que siempre es de ley y orden son siempre los primeros que acaban condenados es muy gracioso el caso de Espinosa de los Monteros Ortega Smith Rocío Monastriona condenaron porque la firma que hizo era demasiado falsa como para ser real pero bueno que en verdad están todos de mierda hasta las orejas pero en muchos casos tienen protección judicial que si le tocase uno de izquierdas que los que vamos que por cualquier cualquier cosa te inhabilitan aunque no haya ninguna prueba y no sea ni un crimen ni nada pues bueno inhabilitado entonces al menos en este caso me alegro que haya acabado un poco la cosa bien y aunque sea una pena pequeña que al menos sea una pena que demuestre que se excedió y que eso no era legal ni conveniente el momento bueno y aquí acaba actualidad y pasamos ya al ultra del mes la sección donde Adrián nos va a traer pues bueno un vídeo unas declaraciones algo bastante estrambótico bastante loco que describe perfectamente como funciona un poco la extrema derecha así es una sección un poco más distendida donde bueno traigo como has comentado una frase no sé si decirlo frase o declaración no sé si decirlo graciosa histriónica pero bueno que efectivamente demuestra un poco esta gente lo que son de verdad porque al final siempre se les escapa barbaridades en este caso traigo una frase del capo una frase de una intervención mejor dicho de Santiago Abascal el líder de Vox el partido de extrema derecha de España que tiene ya algún tiempo desde la campaña de las elecciones andaluzas ya lo quise haber traído en el episodio anterior lo que pasa que bueno fue totalmente copado por la intervención de Giorgia Meloni que me parece de lo peorcito que se ha escuchado en toda Europa en mucho tiempo también ha sido muy candidato para para este para esta sección la intervención de Víctor Orbán sobre supremacismo etcétera es decir ha habido varios candidatos pero me he querido quedar con algo que no es tan contundente no es tan exagerado pero sí que también muestra un poco a qué ha venido la extrema derecha en realidad y es la siguiente hay que hablar de lo que importa a la gente hay que dejar los debates estériles ellos solo hablan de economía luego llegan y suben los impuestos y aumentan la deuda pública como ocurrió con Rajoy pero lo demás la memoria histórica el género leyes tremendas como la del el sí solo es sí la que se aprobó ayer el aborto la eutanasia todo lo que está aprobando la izquierda ahí se queda porque cuando llega al PP no cambia nada y cuando llega a la izquierda lo cambia todo y tenéis que saber una cosa cuando llegue Vox y tenga la mayoría necesaria para poder hacerlo a Vox le van a durar 15 minutos todas las porquerías aprobadas por la izquierda desde Zapatero hasta Sánchez las vamos a derogar todas una detrás de otra bueno unas declaraciones muy reveladoras ¿eh? sí, sí, sí conviene comentarlas porque porque en fin es una muestra de a qué ha venido a lo que les importa a los españoles lo que les importa a los españoles es la antipolítica derogar leyes y ya está ¿no? más allá de eso ¿cuál es su plan? ¿cuál es su programa? ya lo demostraron en Andalucía de hecho porque esto de las elecciones andaluzas es decir lo que decíamos antes ¿no? ¿qué tiene que ver esto con la campaña de Andalucía para empezar? pero es que encima ese es tu plan o sea llegar y simplemente ponerte a derogar leyes claro si es que además quiero decir esto es muy contradictorio con todo lo que dicen ¿no? con cómo han llegado al poder que eso es lo que hace la extrema derecha ¿no? sabe que su discurso radical no vende demasiado se esconden y cuando ya están en una posición de poder que se sienten fuertes ya dicen la verdad aquí claro se sentían muy fuertes aquí decían bueno vamos a ganar la presidencia venimos de Castilla y León vamos a pactar con el PP el año que viene y podemos decir lo que queramos y vamos a decir la verdad vamos a decir que venimos que nosotros la gestión criticando el BP ¿no? porque el BP se jacta ¿no? de que hay que gestionar y hablar de lo importante como dijo Feijó que es una tontería y tú pero bueno si Vox ha estado siempre diciendo que el sentido común y que ellos vienen a gestionar y que hay que dejar la ideología a un lado ¿no? cuando somos más ideológicos que es una excusa todos sabemos a qué vienen ¿no? pues esta declaración de Abascal es contundente es para ponérsela a mucha gente y a los rojipardos en bucle ¿no? cuando dicen no es que el Boc le va bien porque es una derecha que habla de lo que la gente a lo que la gente le preocupa ¿no? de las cosas materiales y tú pero ¿qué dices de las cosas materiales? están aquí por la guerra cultural y para hincharse los bolsillos ¿no? entonces bueno tremendamente reveladora a mí me pareció una de las grandes además desde Zapatero hasta Sánchez eso incluye el matrimonio igualitario por ejemplo ¿no? o la ley integral de violencia de género o tantas reformas ¿no? que se han aprobado para aumentar la cantidad de derechos y libertades en este país tanto que hablan de la libertad y de no sé qué no sé cuántos evidentemente seguramente haya cosas y las hay muy criticables tanto en el gobierno de Zapatero como en el gobierno actual de hecho bueno muchas de las protestas del 15M surgieron contra Zapatero y contra ciertas políticas que se llevaron a cabo en su momento pero claro evidentemente a lo que se refiere es a las cuestiones sociales es a los avances sociales que se han ido consiguiendo poco a poco y no solamente de la mano del PSOE porque lo personaliza todo en el PSOE sino de la mano de gente que se ha partido la cara y que ha salido a la calle por reivindicar ciertas medidas y ciertos derechos ¿no? esa gente esa gente le está diciendo que ni para atrás que ellos van a llegar para cargárselo todo y punto y aquí lo ha dejado meridianamente claro en mi opinión sí innegablemente unas declaraciones que revelan exactamente para qué está aquí Vox que no es como él dice para gestionar nada sino para destruirlo todo e imponer su único relato de la sociedad su relato nacional católico tradicionalista y bueno muy anclado en el pasado ¿no? sobre cómo debe ser el mundo y ya está y no es tan para otra cosa así es así que nada Santiago Abascal te has ganado el premio al ultra del mes felicidades y bueno hasta aquí el podcast de este mes podcast número 13 que la verdad es que pese a ser un número ¿no? de mal fario nosotros no somos supersticiosos y la verdad es que no ha habido ningún problema en él no como en anteriores en el que tuvimos que repetir una buena parte así es y bueno la verdad es que yo creo que hemos hablado un poquito ¿no? de la actualidad de Vox uno de estos podcasts que quizás se envejece algo peor pero que es muy interesante para comprender el momento político ¿no? en el que nos encontramos y donde hemos hecho un ejercicio de futurología y sobre todo de política comparada para poder entender qué podemos esperar de este vaivén de Vox que ha vuelto al partido que ha vuelto al partido ultraderecha boca que ha puesto al partido ultraderecha boca abajo exactamente ha sido muy interesante poder debatir de cosas no tan teóricas sino de cuestiones prácticas cuestiones que cualquiera puede ver y cualquiera puede analizar muy interesante ver el devenir que puede tener la extrema derecha no solo en nuestro país sino en todo el mundo algo que también hemos tocado en la sección de actualidad y sin lugar a dudas aunque es cierto que este episodio pueda envejecer mejor o peor quedará en los análisis un poco lo que pensamos el análisis que hicimos y si vamos teniendo razón o no en todo lo que defendemos y en todo lo que pensamos por mi parte yo creo que ha estado muy bien y seguramente a la audiencia le habrá gustado tanto escucharlo como nosotros grabarlo por supuesto efectivamente la verdad es que como siempre ha sido muy divertido la verdad es que dentro de un año veremos qué tal está la cosa saludos a Macarena allá donde esté esa gran estrella de Vox que se iba a comer en el mundo y que ya ha dimitido y desaparecido presuntamente de política y bueno hemos también repasado la actualidad con muchas de las cosas que han pasado en especial le pondremos atención a todo lo que pasa en Estados Unidos porque vienen cosas muy tensas y bueno ya sin más acabamos este podcast solamente quiero recordaros que podéis encontrarnos en el descubierto.org y desde ahí visitar todas nuestras redes en Facebook Twitter Instagram TikTok YouTube y por supuesto darle a seguir porque esto es importante para ir creciendo que es muy importante en el momento que estamos de redes sociales y algoritmos por supuesto si os gustan los podcasts ya sabéis que podéis escuchar este en iVox Spotify Apple Podcast y por supuesto también verlo en YouTube donde estamos creciendo ahora y que es importante que empiece a seguirnos esa red porque pronto además subiremos vídeos y si queréis ver más vídeos nuestros aparte de esa red todos los miércoles a las 9 y media hacemos un programa de Twitch en el canal de Spanish Revolution la verdad es donde lo pasamos muy bien estamos creando una comunidad muy amable y muy participativa y sin más nos despedimos en este programa esperemos que os haya gustado escucharlo tanto como a nosotros nos ha gustado contarlo y os esperamos en el podcast 14 así es y os esperamos en el podcast 14 y os esperamos y os esperamos